Gracias. Quería hablarte de... ¿Olivia H.M.? Ah, lo has adivinado. Verás, ayer, después de que te marcharas, descubrí que ella había dicho la verdad. Naturalmente hice que Robert le escribiese una carta diciéndole que no cumpliría lo prometido. Mantener su promesa habría supuesto una mancha en su carrera y... Y él no es como los demás. Bueno, nadie le conoce tan bien como tú. Efectivamente, no me oculta nada. Al menos eso espero. ¿No crees que tengo suficientes motivos para tener una opinión tan elevada de él? Responde con franqueza. Necesito que me lo confirmes. ¿Con toda franqueza? Por favor. Gertrude, pienso que el éxito, el verdadero éxito, va siempre acompañado de una falta de escúrpulos. Cada ambición conlleva algo oscuro. Pero, naturalmente estoy generalizando. Oh, eso espero. Pienso que eres demasiado estricta en tu forma de juzgar la vida. Todos somos débiles y sucumbimos a las tentaciones. No, pero Robert es incapaz de cometer una acción absurda ni culpable. Nadie es incapaz de ello. Pero sé que la vida no merece la pena ser vivida sin una buena dosis de indulgencia. Es el amor lo que da sentido a la vida diaria. Gertrude, si alguna vez estuvieras en dificultades, sabes que puedes confiar totalmente en mí. ¿Qué serio te has puesto? Nunca te había oído hablar así. Te ruego que me perdones, no volverá a suceder. Me gustas cuando te pones serio. Buenos días, Lord Gowling. Buenos días, Babel. Y adiós. Llega justo en el momento que tengo que marcharme. No es usted un mal educado. Nada más cierto. Vaya, me hubiera gustado mucho ocuparme de su educación. Siento mucho que no lo haya hecho. Imagino que ya será demasiado tarde. Nunca. Es tarde. ¿Ir a montar a caballo mañana por la mañana? A las diez. A las diez, allí estaré. No se olvide. No te va. Gertrude, recuerda lo que te he dicho. Gracias. Adiós. Babel, mañana a las diez. A las diez en punto. Gertrude, me gustaría que le dijeras unas palabras al secretario de Robert. ¿A Tommy Trafford? ¿Qué es lo que ha hecho? Robert nunca tuvo un colaborador más eficaz. Ayer, apren la luz del día, el tal señor Trafford me ha vuelto a pedir en matrimonio. Fue en el parque ante esa horrible estatua de Aquiles. Que, por cierto, las cosas que enseña esa estatua en su parte delantera no pueden ser más provocadoras. ¿Debería intervenir la policía? Ay, luego. En la comida intuí en su mirada que iba a volver a pedírmelo y le interrumpí en extremis. Además, hay que añadir que el tal señor Trafford no me lo pide en voz alta, lo cual tendría el mérito de impresionar a los demás, ¿no? Sino que lo hace en un tono odiosamente confidencial. Se cree romántico. Ay, Mabel, ¿no hables así de alguien con un futuro tan prometedor? Por nada del mundo me casaría con alguien del que se dice que tiene un futuro prometedor. ¡Abel! A ti te gusta frecuentar a los genios, ¿verdad? ¿A mí? Yo en general los encuentro imposibles. Los genios siempre tienen algo que decir y hablan, hablan. Siempre están pensando en ellos mismos. Y yo lo que quiero es que piensen en mí. Bien, debo marcharme. Voy a casa de Lady Basildon. Pásalo bien. Gracias, Gertrude. Han llegado Lady Marvy y la señora Shevely. ¿Lady Marvy y la señora Shevely? ¿Las has invitado? ¿Que vienen a verme? Sí. ¡Qué raro! Querida Lady Marvy, ¡qué agradable visita! Buenos días, Gertrude. Mabel, querida. ¿Qué tal? Olivia. Gertrude. La señorita Shevely, supongo. Mabel y la señora Shevely. Encantada. Realmente. Ayer en la fiesta llevaba un vestido absolutamente deslumbrante. Y sentaba muy bien. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Se lo diré a mi modista. Bien, adiós Lady Marvy. Ya se marcha. Sí, lo siento, pero es que no tengo más remedio. Debo ir a ensayar. Es que formo parte de un cuadro viviente y he de permanecer inmóvil haciendo el pino apoyada sobre la cabeza. Sobre la cabeza. No hagas eso, querida. Es muy peligroso para la salud. Mabel, es usted increíblemente moderna. Quizás demasiado. Eso es peligroso. Se corre el riesgo de quedar pasada de moda de un día a otro. ¡Qué horror! Adiós Lady Marvy. Adiós Olivia. ¿Pasamos a la sala de té? No, gracias Gertrude. Solo hemos venido para preguntar si han encontrado un broche que la señora Shevely perdía anoche. ¿Aquí? Cuando volví al Clarich me di cuenta de que no lo llevaba puesto y supuse que se me habría caído en su casa. Ah, pues no me han dicho nada, pero preguntaré a los criados. No, no, no se moleste, por favor. Y puede ser que lo perdiese en la ópera antes de venir aquí. Oh, claro, seguro que fue en la ópera. Ay, vivimos en unos tiempos tan agitados y tan tumultuosos que lo increíble es llegar a casa por la noche con todo lo puesto. Bueno, yo tengo la sensación de volver desnuda, como si no conservara nada. Bueno, a excepción de un mínimo de dignidad suficiente para impedir que la clase baja nos viene de improperios cuando cogemos el coche. ¿Y cómo es su broche? Ah, es un broche de brillantes con dos rubíes bastante grandes. Pensé, querida, que era un zafiro. Ah, no, Lady Mark, mis rubíes. Ay, recuerdo que hace años en la fuente de aguas termales perdí una pulsera que me había regalado mi marido. Bueno, creo que desde entonces no ha vuelto a regalarme nada. Ahora solo piensa en las clases trabajadoras. El Parlamento, querida, echa a perder a nuestros maridos. Y contribuyé de una manera evidente al deterioro de la vida conyugal. Casi tanto como esa invención diabólica del derecho de las mujeres a la educación. Lady Marvin, no voy a consentir que se siga hablando así en mi casa. ¿Sabe que Robert y yo somos grandes defensores del derecho de la mujer a la educación? Querida Gertrude, pero usted pertenece a una nueva generación. Pero en mis tiempos nos educaban para no comprender nada de nada. A mi hermana y a mí nos enseñaron muchas cosas que no debíamos comprender. Es asombroso, ¿verdad? Y sin embargo, por lo que he oído, las mujeres modernas lo comprenden todo. Excepto a sus maridos. Es lo único que las mujeres modernas no comprenderán nunca. Muy cierto, querida. Bueno, su caso es una excepción. Su marido es de otra forma. Pero mi marido, desde que está metido en política, se ha convertido en un ser realmente insoportable. Pues a mí me interesa mucho la política. Pero de verdad no quieren un té. No, gracias. Hemos prometido hacer una visita a la pobre Lady Brancaster, que acaba de perder a su marido. Es increíble cómo le ha cambiado la pena. Su pelo se ha vuelto rubio y ha rejuvenecido diez años. Bueno, bueno, en su familia se acumulan los dramas. Y su hermana, Madame Jekyll, ha tenido una vida muy desgraciada. Terminó por ingresar, no sé si en un convento o en la ópera. Bueno, el caso es que ahora se dedica a bordar. ¡Ay, qué vulgaridad! Bueno, y si nos lo permite, vamos a escuchar las penas de la pobre Lady Brancaster. Espero que a la señora Chevelin no le importe quedarse un rato. Tenemos cosas de qué hablar. Qué amable de su parte, Lady Chilter. Nada me agradaría más. Claro. Seguro que tiene que compartir muchos recuerdos maravillosos del internado. Adiós, Gertrude. Adiós, Lady Marvin. Ah, nos veremos esta tarde en la suerte de Lady Bonner. Haces comenta un pequeño genio. Alguien que no hace nada. Absolutamente nada. Lo cual es muy relajante, ¿verdad? No, Lady Marvin. Vamos a almorzar Robert y yo solos. Esta tarde tiene que ir al Parlamento, aunque no hay nada importante en el orden del día. Bueno, a almorzar los dos solos. Cielos, qué valor. Bueno, me olvidaba que su marido es mi excepción. El mío es de la clase de maridos corrientes. No hay nada que me acerca tanto a una mujer como a un marido así. Adiós, Gertrude. Adiós. Hasta luego, Lady. Hasta luego. Adiós. Ay, qué mujer tan sorprendente. Nunca he conocido a nadie que hable tanto sin decir nada. Debería ser diputada. Tiene más facultades que su marido. Señora Chevely, se lo diré francamente. Si hubiera sabido quién era usted, ayer por la noche no la habría admitido en mi casa. Veo, Gertrude, que a pesar de los años no has cambiado. Yo no cambiaré jamás. Es que la vida no te ha enseñado nada. Sí. Lo que me ha enseñado es que cuando una persona en su día ha cometido actos vergonzosos y deshonestos, hay que mantener la distancia. Ajá. ¿Y esa regla la aplicarías a todo el mundo? A cualquiera sin excepción. Entonces, Gertrude, te compadezco. Está claro que es imposible toda relación entre nosotras. Tus lecciones de moral me dejan indiferente. Amorar solo es una forma de ejercer autoridad sobre las personas que no nos agradan. Yo sé que no te agradan. Incluso me detestas. Yo, en cambio, he venido aquí para hacerte un favor. ¿El mismo favor que pretendió hacerle ayer a mi marido? ¿Qué? Gracias a Dios que le previne y no se saldrá usted con la suya. ¿Ah? ¿Ha sido usted quien le hizo escribirme esa insolente carta y faltar a su palabra? Sí. Muy bien. Entonces será usted quien deberá obligarlo a cumplirla. Le concedo de plazo hasta esta noche. Si para entonces su marido no se compromete formalmente a ayudarme en este gran proyecto... ¿Gran proyecto? Yo diría gran destaca. Sacanifique lo que lo quiera. Tengo a su marido en mis manos. Puedo destruirlo. Mi marido es un hombre íntegro. ¿Qué tiene que ver él con una mujer como usted? Oh, entre su marido y usted hay un abismo. En cambio él y yo estamos más unidos que si fuésemos amigos íntimos. Sí, sí, somos enemigos ligados el uno al otro, pero que se respetan, se estima. ¿Cómo se atreve a compararse con mi marido? ¿Pero cómo se atreve a amenazarle? ¿Amenazarnos? ¿Saldrá inmediatamente de mi casa? ¿No es usted digna de estar en ella? ¿Su casa? ¿Una casa comprada con dinero sucio? ¿Una casa en la que cada objeto ha sido pagado gracias a una estafa? Pregúntele cuál es el origen de su fortuna. Que le explique cómo vende un especulador de bolsa un secreto de Estado. ¡Salga de esta casa! ¡No es verdad! Robert, dime que lo que dice esta mujer no puede ser verdad. Pero mírelo. Por favor, mírelo bien. ¿Acaso puede negarlo? ¡Márchese! Y ha hecho usted todo el daño que podía. ¿Daño? ¿Qué es esto? ¿Ya me daño a desafiarle que cumpla con su deber? ¿Su deber? Sí, sí. Y su deber no es otro que ser responsable de sus actos y aceptar las consecuencias. Claro, hasta ahora para usted el deber es eso que uno exige a los demás, pero no a sí mismo. Pero se acabó. Ahora los dos somos iguales y nos encontramos cara a cara con nuestra verdad. ¡Salga, por favor! Ya no he terminado. Ni con él ni con usted. D'accord. Si no hace lo que le he pedido. El mundo entero conociera el origen de la carrera y la fortuna de ser Robert Chilter. Me asusté un ser despreciable. ¿Es posible que vendieses un secreto de Estado por dinero? ¿Es cierto que iniciaste tu vida pública con una estafa? Robert, dime, dime que no es verdad, que todo ha sido un mal sueño, que esa mujer me ha mentido. Robert, por favor, no dejes que una mentira así destroce nuestras vidas. Esa mujer ha dicho la verdad. Escúchame, Gertrude. Déjame contártelo todo, por favor, Gertrude. ¡No, no te acerques! Durante años has llevado una máscara. Una máscara que ocultaba la verdad. ¡El más vulgar ladrón! ¡Vale más que tú! ¡Te vendiste al mejor postor! ¡Has mentido a todo el mundo y me has mentido a mí! Gertrude, por favor, escúchame. ¡No digas nada! Pero es para mí algo superior. ¡Uy ser honesto e intachable! La vida me parecía maravillosa, porque tú formabas parte de ella. Y creía en la verdad mirándome en tus ojos. Y pensar que fuiste para mí el marido ideal. Ese fue tu error. Me convertiste en tu ídolo y me pusiste en un altar de la que yo no me atrevía a descender. Temía a perder tu amor. Ahora lo has perdido. Y has destrozado toda una vida en común. ¿Por qué las mujeres no podéis amarnos con todos nuestros defectos? No solo seres perfectos, sino los imperfectos, los que necesitamos amor. Y si no, ¿para qué sirve ese maravilloso sentimiento? Lo que me pedía esa mujer no era nada comparado con lo que me ofrecía. Me ofrecía la seguridad, la paz, la impunidad. La falta que yo quería enterrada se alzaba ante mí queriéndome ahogar. Hubiera podido borrar su huella para siempre. Pero anoche me lo impediste tú. Y ahora que me esperas...